El nombrado Robinson Chalas recibió tres puñaladas de manos de su esposa solo conocida como Scarley en un hecho ocurrido en la calle José Rey arriba del sector Hermanas Mirafal la madrugada del pasado domingo. Sería tenado destacar cómo se ha volteado la hoja de repente y ya no son solo los hombres que agreden a sus esposas sino que también ellas se han empantalonado si están agrediendo y ultimando a sus esposos y es esposos. No se sabe si en defensa propia o por motos propio. Lo cierto es que la violencia intrafamiliar se ha convertido en un círculo vicioso de raíces muy profundas en todos los órdenes en la República Dominicana. En Cámara Puro Ventura, José Luis Polanco, Arco Noticias.